Bueno, quería asegurarme. Estamos bien, todo bien. Y también estamos bien, Peter. Pero la próxima vez, cógeme el teléfono. De verdad, me portaré muy bien. Más te vale. Ahora ve a ayudar a mi hijo. Más te vale. Más te vale. Más te vale. ¿Un dron garra? Miles ha subido algunos datos de uno. Kraven está cazando objetivos misteriosos. Debería echarle un vistazo. A ver qué encuentro. ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! Ese es el plan. Viva a ambos lados antes de cruzar. Vale, Miles. Recuerda, todo es una ilusión. Incluso el falso misterio. ¡Viva! ¡Viva! ¡Ambars! ¡Jáni! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡No parece para nada una ilusión! ¿Cómo están haciendo esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Intenta no desanudarte en mi misterio! ¡No! 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 Necesito un minuto! Tómate el tiempo que necesites. Estás a salvo. ¡No! 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 Vale, me vendrá bien el ejercicio ¡Solo vengo a por el cristal! ¡Solo vengo! Creo que han dejado un regalito para mí Les he preguntado que qué querían Y han dicho que... Querían mi bestia interior Pero hace mucho tiempo que ese no soy yo Como te prometí Marco intentó hacer lo correcto por su familia Y a Craven solo le preocupaba tachar a Sandman de su lista Buenas y malas noticias, gente Las buenas noticias Parece que el Spiderman viejo ha vuelto por fin en sí Y sin el traje negro Las malas noticias Hay informes de que lo que sea que fuera ese traje negro Puede estar esparciéndose por la ciudad ¿Hay alguna conexión? Puede Pero ahora mismo no es momento de especular Es hora de actuar Nos llegan informes de gente que ha desaparecido Nuestro trabajador del metro favorito, Dennis Está montando una base de datos de los desaparecidos Los detalles en la descripción Vamos a hacer esto todos Y a reunir tanta información como podamos Ya no podemos dejarles la protección de Nueva York Solo a los Spiderman Seamos héroes Harry ha estado ocupado Ya Bueno Han venido los de la limpieza Esto es peor de lo que me pensaba Ni el rastro de Harry Tiene que estar aquí Ganky me ha dicho que hay un montón de civiles atrapados dentro Al parecer usaban este sitio como refugio Los sacaremos sanos y salvos ¿Cómo puede haber tantos? Es como si creara un ejército Si le preguntas Te dirá que quiere curar al mundo Marchando un especial bi-heroico Tengo muchos mensajes en la aplicación de gente dentro del ayuntamiento Intentan evacuar por la azotea Mejor ayudémosle Ahí hay una salida de emergencia ¡Vamos! Tengo que hacerle a 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 decirle a hacerle 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 a acceder a hacerle 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 a hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Despejado! ¡Lo sacaré de ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Spiderman! Dijo que aún quedaba algo de esa cosa en él. Ya veo. Creo que puedo sacárselo. Pero solo si voy a la fuente. Entraré contigo. ¿Cuál es el plan, Lee? Encontrará a Spiderman. Toda esta materia oscura los llevará hasta él. Vale. Voy de camino. ¿Se puede saber dónde vamos? Estamos en la mente de Spiderman. He visto lo que esas criaturas le hacen a la gente de la ciudad. Se meten en tu cabeza. Manipulan tus deseos. ¿Te cabrea que te hayan copiado? Sé que estás de broma. Pero es exactamente eso. Esta criatura teme mi poder por algún motivo. Y yo... Nosotros somos los únicos que podemos encontrarla. En cuanto acabemos con este problema, Spiderman será libre. Ese es el plan. Muy bien. Lo tiene más controlado de lo que pensaba. De acuerdo. Debilitar al simbionte. Recuperar el control. Salvar a Pit con nuestros poderes. ¿Por dónde empezamos? Descubramos el origen de su dolor. Sígueme. Te llevaré a la parte más oscura. Pero no sé lo que encontraremos. Esto es... La balsa. Hogar, dulce hogar. Es la gente a la que ha capturado. Tiene sentido que Spiderman pensase en este lugar. La mayoría estamos aquí por él. Está protegiendo a Nueva York. Sí. Pero quizá no todos los problemas se puedan resolver con una celda. Aquí abajo. Creo que he encontrado algo. Creo... ¿Qué ha sido eso? ¿Li? ¡Una fuga! Jamás creí que me aliviaría verte. Pues haré que cuente. ¡Mile! ¡Vienen más! ¿Otra vez? ¡Venga ya! ¡No funciona nada! ¡No puedo frenarlos! ¡Tenemos que seguir luchando! ¡Toda la gente a la que ha detenido sigue volviendo! Debe de ser frustrante detener a los mismos criminales solo para que escapen y hagan más daño. Es parte del trabajo. Él lo sabe. ¿Eh? ¡Vaya con las segundas oportunidades! ¡Es como si nunca parasen! ¡Ya basta! ¡Lo pillo! ¡Ya basta! ¿Lo has hecho tú? ¡No! ¡El simbionte! ¡Los ha matado a todos! Pues problema resuelto. No es lo que piensa Pete. No. Pero podría ser como se siente. Todos estos villanos... Él creía que el traje lo resolvería todo. Ese soy. ¿Yo? Has causado mucho dolor. Una deuda que pagaré durante el resto de mi vida. Hay algo más adelante. ¿Estás cerca? La casa de May. Llevo mucho tiempo sin preguntarle a Pete por ella. ¿Pero qué me pasa? Cuando te centras demasiado en una parte de tu vida es fácil que el resto se disipe. Mira quién está en casa. ¡Ven aquí! Madre mía. El equilibrio es un proceso. No una meta. Es ella. Está muerta por tu culpa. ¿Y qué? Tus poderes... aquí tienen los mismos efectos. Ya. Eso parece. Esto parece... Esto parece festín. Cimenté mi vida en este lugar. Probablemente esto sea lo más cerca que estaré de volver a ver su interior. Tampoco es que lo merezca. Lee... ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué querías? Venganza. Mis padres murieron por culpa de Norman Osborn. Así que dediqué mi vida a hacer de la suya un infierno. Lo siento, Miles. Allá arriba. Ese es el origen. Si despejamos esto, quizá podamos salvarlo. No. No. Tiene que haber otra forma. Quizá... Quizá... Tenemos otra opción. Puedo transferir todo mi poder al simbionte. Creo que eso lo neutralizaría. Y liberaría a Peter. ¿Qué pasará contigo? Supongo que lo veremos. Bueno. Si es mi última oportunidad de hablar contigo... No te perdonaré. Eso no va conmigo. Pero no puedo dejar que me coma el odio, Martin. Hagamos lo correcto. Tú y yo. Listo. A ver qué les parece. No te perdonaré. 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 Gracias por ver el video.